Desde UNICEF pedimos un pacto de Estado por la educación. Con el COVID-19 se pone de relieve hoy más que nunca los grandes retos que tiene nuestro sistema educativo. Un alto índice de fracaso y deserción escolar, la segregación escolar y la desigualdad, una falta de inversión suficiente en estos últimos años. España cuenta con unos datos muy pobres comparado con los países de nuestro entorno en el ámbito de educación. Es por ello que nos parece imprescindible tener un pacto de Estado por la educación que dote de estabilidad a nuestro sistema educativo, que dé una garantía de futuro a los niños y a las niñas. Un pacto de Estado por la educación en el que se pongan de acuerdo y haya un consenso entre todos los actores implicados. Hoy más que nunca, todo lo que nosotros pongamos en educación se tendrá que ver como una palanca de futuro, no como un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer. Desde UNICEF pedimos un pacto de Estado por la educación y hacemos una llamada a toda la sociedad para que se una con nosotros en esta petición.